Vamos ahora a presentarle la entrevista que le hizo el periodista y director de Sin Censura Vicente Serrano a José Ramón López Beltrán, hijo, uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, abogado, ahora que Vicente tuvo la oportunidad de irlo a visitar en donde él radica, en Houston, Texas. Esto, esta es una entrevista que ha causado mucho revuelo ya en los medios de comunicación corporativos, entre las esferas políticas, entre las élites, pero también ha sido muy relevante para el pueblo. Veamos y escuchamos. Ya nos debíamos esta oportunidad de platicar en cámara, José Ramón López Beltrán. ¿Cómo te va? Muy bien, la verdad, muy, muy bien, en general, en lo personal muy bien, feliz, con mi familia, pleno, doy siempre gracias al creador y siempre doy gracias a la vida, de todo lo que, de todos los beneficios que he tenido en general. ¿Trabajando? Trabajando, aunque no lo acepten los que dicen que no trabajas. Aunque digan que no trabajo, trabajo y hay bastante. La verdad, ya nada que ver con cuestiones políticas, pero en cosas muy interesantes también acá. Decían, dicen los que no te quieren que no, que no trabajas, José Ramón. Aquí estamos en mi lugar de trabajo. Estamos en Royal Pines, en Tumble, Texas, con un proyecto muy interesante que está por venir. La página, la página lo pueden encontrar y los detalles de todo esto en hippartners.com. Aprovechando el gol, ¿no? Ya, aprovechando. Pues no, que la habían construido esa página nada más para taparle el ojo al macho. No, el proyecto se va a construir en base a toda esta parte que estamos recorriendo ahora. Es este, es parte de lo que hacemos acá. Ha sido difícil este sexenio como presidente de tu papá. Fue muy movido, la verdad, y fue circunstancial. Nada nuevo para nosotros. Bueno, diferente proporción tal vez, ¿no? Por el cargo que ocupó mi papá en los últimos tiempos. Pero en general no tuvimos ahí problemas de ningún tipo. Se pensó, o pensé yo, que se llegase a calmar un poco, sin embargo, por el nivel de cambio y de revolución de conciencias y del trabajo que se hizo para cambiar al régimen, obviamente hubo bastante ruido y molestia de unas cuantas personas, pero que al final no representan mucho en cuestión de personas. Tal vez en cuestión económica sí, pero qué es lo que genera tal vez este ruido, pero nada más. Yo he sostenido que a tu papá lo odien, sus odiadores hacía referencia, porque pareciera que no es nada más una rivalidad política que lo llevaron a los extremos. ¿Tú sí crees que haya odiadores de López Obrador? Como él dice, yo soy de la misma idea, la comparto, de que ellos se han portado muy bien, a comparación de otras personas que simpatizan con pensamientos conservadores. Y yo la verdad celebro que haya debate y que se siga sobre lo mismo, ¿no? Me refiero a que no pase del discurso, no pase del insulto. Hay algunas cosas que tal vez incomodan, pero también es bueno para que también se sepa que hay ciertos límites. ¿Qué pasaba antes? Cuando salían cosas y demás y todo tipo de pláticas de calumnias, pues estábamos en silencio. Ahora cambio porque obviamente ya soy cabeza de familia y también tengo que fijar ciertos límites para que va a hacerles ver de que no se pasen de esos límites. ¿Se pasaron de lanza contigo? No. ¿No cruzaron la raya? Estuvieron a punto de cruzar la raya. Hubieron momentos, estaban muy incómodos y tal vez creo que lo hicieron, pero digamos que justo a tiempo pude hacer públicos y contestar algunas cuestiones y eso es lo que yo creo que también frenó algunas cosas. ¿Hubo algo en lo particular que te haya lastimado, enojado? ¿La visita de Xochitl Gálvez a exhibir tu casa? Sí. ¿O los de mexicanos contra la corrupción y la impunidad allá en Coyoacán? Ah, por supuesto que es molesto, que es parte de lo que a lo que me refiero. O sea, sí, es molesto que lleguen a tu casa y que te estén molestando a fin de querer provocar. ¿Qué era lo que buscaban? Provocar. ¿Provocar qué? ¿Que les dieras un coscorrón o qué? Supongo. No sé el razonamiento que traen al final de cuentas. Buscaban sacarnos de quicio, que les dijéramos dos, tres cosas, sacar de contexto algo, pero al final de cuentas pues no sucedió nada. Y es bueno también hacer público ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando vino la señora, ¿cómo se llama? Xochitl. La candidata del PRIAN. Ajá. Acá mandó un escrito como para decirle, ¿sabes qué? No se pueden hacer este tipo de cosas, hacen un resumen, no lo hagas. Y también he entendido de que pues ya tenemos familia y tengo hijos. ¿Se disculparon contigo? No, obvio no. ¿A ti te hubiera gustado que se disculparan? Pues la verdad sí. Sí, sería sano que ya pidieran disculpas, pero bueno, no lo van a hacer. Espero que lo hagan. ¿Quién debería disculparse? ¿Xochitl Galvez? Sí. ¿Loret? También, varias personas que estuvieron ahí que ver con este tipo de cuestiones. ¿Qué visualizas del movimiento que encabezó tu padre ahora sin tu padre, ahora que se ha jubilado, ahora que se ha retirado? Más bienestar para el pueblo de México. Eso es lo que yo visualizo. Corto, mediano y largo plazo. Se trabajó mucho para darle forma a todo este proyecto de nación y a que desechara a andar al 100 en la Cuarta Transformación y que no fueran solamente discursos, sino que fueran hechos, realidades. Se logró muy bien. Todo a base de coraje, todo a base de esfuerzo, todo a base de insistir, de persistir para que se lograran las cosas. Y obviamente se hace todo este cambio con la participación organizada del pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No hubiese sido posible todo este cambio si la gente no hubiese apoyado en su momento a Andrés Manuel López Obrador. Y no se va a lograr si se abandona al pueblo y si se abandonan las causas justas por las cuales se están gobernando en la actualidad. Son momentos increíbles que estamos viviendo y hay que aprovecharlos al cielo. Y somos un ejemplo a seguir a nivel mundial. Hay muchas personas que dicen yo soy López Obradorista, no soy morenista. ¿Qué le dices a esas personas que puedan sentirse huérfanas ahora que se ha retirado? Pues al final de cuentas es el mismo proyecto de nación ahora está encabezando la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Ha iniciado muy bien sus datos en estos días. Ha hecho muchísimo en comparación a lo que hizo Peña Nieto, Calderón, Fox por decir nada más algunos seis años. Eso es mucho que decir. Desde el principio ha tenido voluntad política para hacer la diferencia. Y sigue, el movimiento sigue, sigue en pie de lucha. ¿Sigue con o sin Andrés Manuel López Obrador? Va a seguir toda la vida con Andrés Manuel López Obrador. Decía Jesús Ochoa, el actor, el chovi. Andrés Manuel yéndose se queda. Sigue. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con el segundo chovi. Yo siempre lo voy a ver como mi papá. Nada más que ahora sí, conforme ha pasado el tiempo y conforme se ha, con lo trabajado de hace muchísimos años estamos dando cuenta ya de los alcances de toda esta realidad y de todo lo que logró en su momento. Y la verdad es motivo de orgullo todo, su andar y demás. Puede decirse pues, misión cumplida al pueblo de México. Misión cumplida. Y ya él incluso retirado, este, todo el, todo su, su pensamiento, toda su obra, todo el proyecto de nación, sigue. La transformación sigue. ¿Qué piensas de la llegada de Claudia Sheinbaum? Ah, increíble, la verdad. ¿Qué mejor que ella para seguir continuando con esta transformación? Una mujer preparada, científica, brillante, muy trabajadora. Trabajó desde las bases en el tema del movimiento, con experiencia en administración pública, con el proceso que tuvo primero como alcaldesa, luego como jefa de gobierno, ahora como presidenta de México, con bastante idea y con bastante proyecto. Tiene un sinfín de proyectos en temas ambientales, en temas de planificación. Oye, José Ramón, ahora comediantes como Rafael Inclán, en la polémica por lo que dicen contra la presidenta, y bueno, ahora tiene esperanzas hasta Eugenio Derbez de que la cosa mejore. ¿Cómo ves a estos personajes? Pues ya lamentable y lo mismo, no evolucionan. Dicen, dicen por ahí que Mono Viejo no aprende maromas nuevas. Creo que el señor Inclán se quedó en el tiempo del cine de Picheras, cuando empezó la decadencia del cine mexicano. Y el otro señor, pues era mejor que se hubiese quedado toda la vida en XH Derbez, ahí haciendo programas así de comedia de doble sentido, porque es ahí donde realmente tenía éxito. Bueno, era gracioso ya, ahora es un chiste de mal gusto. Y ya ves que la oposición hasta lo quiere candidatear, ¿no? Pues porque ellos son un chiste de peor gusto. A ver, ¿qué piensas de este paso que da tu hermano al interior del partido y que tanto han criticado, pero que de alguna manera tú lo ves también a distancia? No, yo lo veo muy bien, la verdad. Estoy muy orgulloso de Andy. Él estudió en la mejor escuela de ciencia política del mundo, tal vez la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, igual que de ahí salió mi papá. La verdad es un hombre muy inteligente, mi hermano. Es un hombre brillante. Ha hecho este tipo de trabajos como el que te acabo de narrar. Tiene experiencia, no va a tener él ningún problema. El cargo que ocupa es fascinante por lo mismo. Y las condiciones y las circunstancias en las que estamos viviendo, pues va a hacer de que fortalezca mucho más al movimiento. Yo estoy muy orgulloso de Andy. Estoy muy orgulloso de Gonzalo. Estoy también muy orgulloso de Jesús. Adoro a mis hermanos, la verdad. Y los caminos que ellos han tomado, la verdad, han sido increíbles. Oye, hablando de Jesús, ahí sí se pasaron de lanza muchos, ¿no? Desde Chumel hasta todos los que atacaron a un menor de edad. No, la verdad no me metí. O sea, me refiero a que no me enteré de varias. Pero sí, la verdad es mal gusto meterse con menores de edad. O sea, es muy bajo. Y no sé, al final de cuentas también los entiendo ellos. Necesitan cobrar la quincena de gente infame que manda a hacer infamias a otros. Y que de forma irresponsable acceden a hacer este tipo de trabajos que no deben. Tú decías que esperas una disculpa de Xochitl Galvez, de Loret, de todos estos personajes. Veo que a Ferriz le ha dolido mucho que subamos una fotografía ahí en redes. ¿Tú estás al pendiente de las benditas redes sociales, como dice tu papá? Los quiero mucho. Miren, que siga así esto, ¿no? Que sigan diciendo mentiras y demás. No hay ningún problema. Somos felices. Sean felices ustedes también. Amir y Ibrahim, es bueno que le siga pegando duro a los mafiosos de pantalón largo del fútbol mexicano. Dejaron la liga hecho un asco. Da una tristeza enorme eso. Una vez dije que ese Mike Larroela es un directivo chafa. Y la verdad es directivo chafa, pero son más chafas los jefes de él. Le debería dar hasta vergüenza tener la liga así como la tienen. La afición mexicana no se merece ese tipo de cosas. Ese tipo de liga. Qué bueno que los exhibió. Muy bien. ¿A quién más ves en redes sociales? ¿A quién más veo? A ti te veo. ¿A quién más? Bueno, Yamel, ¿a quién más veo? ¿A quién me decías? ¿Al pedrero también? ¿Al chapucero? ¿Qué dicen que se parece a mí? No, creo que se parece más a Andy, ¿no? Ah, me decían que se parece a mí. La otra vez estaba diciendo que se parece a mí. Que le estaban diciendo todo. ¿A quién más? Eh, a varios. La verdad es que hay mucha gente. De todos lados del mundo. ¿Ya no ves televisión? No, tele ya poquita la verdad. Casi nada. También informo más. Eh, vía redes y... No sé, vea periódicos. Ya, y veo poquito. Siempre mi base de información es la jornada, por ejemplo. Busco algo serio. ¿No? O corroborar algo. Y algún, de vez en cuando, uno que otro. Hay buenos periódicos también. Y hay muy buenos periodistas. Eso los veo también ya en sus cuentas de... De equis. ¿Y qué más? Está en crisis el periodismo, ¿no? Sí. Un sector. Sí, desgraciadamente sí. Pero bueno, este... Siempre, eh... A pesar de este tipo de decadencias, eh, siempre es un buen momento para liberarse y emanciparse y limpiar todo eso. Está más cerca de que se revolucione la forma de hacer periodismo. México va a ser de los pioneros en eso. Mucho se ha hablado de la llegada de tu hermano al partido. Sí. Pero muchos también recuerdan tus recorridos en el Estado de México. Sí. ¿No te ha movido, no te ha dado cosquillita de regresar a seguir gastando suela en la política? Te voy a ser franco. A mí me encantó y creo que fue de los mejores momentos que he vivido en mi vida. El estar esos años recorriendo todo el Estado de México, el recorrer los 125 municipios, en darle, creo que fueron como cuatro o cinco vueltas al Estado, el poder, este, organizar a toda la base. Eh, fue de los momentos más increíbles. Entonces, ya había tenido una experiencia anterior. Yo, este, caminé junto con mi papá en la segunda campaña, la de 2012. Lo acompañé y tengo la fortuna de conocer los 32 estados del país. Tengo la fortuna de conocer las 32 capitales y varios municipios importantes, que son las cabeceras distritales, las 300, en algunos casos, las conozco casi todas. En este tipo de, de, trabajos, cuando estás así, no conoces en realidad los lugares. Hay lugares fascinantes, hermosos y demás, pero conoces más a la gente porque conoces las plazas públicas. Y eso fue aleccionador al máximo. Fue increíble. Pasa ese, este, tiempo y llega la oportunidad del 2018. Y me invitan a ayudar al Estado de México. Fue, la verdad, este, muy emotivo porque yo no esperaba que me dieran una responsabilidad de ese tamaño. Y la tomé. Estuve aproximadamente cuatro años caminando el Estado de México. Organizando, haciendo pueblo. Fortaleciendo las estructuras en tres cuestiones que teníamos ahí. En la parte de promoción, en la parte de defensa, en la parte de movilización. ¿A qué me refiero con eso? Promoción. Que en cada lugar, que en cada colonia, barrio, nivel habitacional, elegido, pueblo, se sepa del proyecto alternativo de nación de nuestro hermano López Obrador. Que se supiera. Eso era. Parte de defensa. Antes no había en México democracia. Y era increíble porque vas y lo platicas con cualquier otra persona de cualquier otra parte del mundo. Y no te crees que necesitabas tener gente para cuidar tu voto. No bastaba con ir a votar nada más y meter el voto a la urna. En muchos lugares, en otros países, metías tu voto a la urna y sabes que tu voto iba a contar. En México no era así. Ya México ya cambió. Y parte del trabajo es ese. Y la parte de movilización también. Ir a buscar a la gente que está, que simpatice con el proyecto y recordarles que hay que ir a participar. Es fascinante el trabajo, pero esto puede ser también muy cruel porque al final de cuentas nada más tienes una prueba. Puedes hacer y deshacer y puedes generar un buen de cosas y echar a volar tu imaginación y puedes dar lo mejor de ti. Pero la prueba es el día de la votación. Y aunque tú hagas un trabajo excepcional, al final de cuentas es la gente la que va a tener. La elección. Y eso fue increíble. Fue de lo mejor que me pudo haber pasado. En lo personal, esa experiencia fue extraordinaria. Fue de lo que más me gustó. Porque ya tenía ya esa responsabilidad. Fueron cosas que no se saben mucho. Que de ahí anduvimos. Quiero a muchísima gente y la verdad estoy muy contento por todo lo que está pasando ahora porque varios de los compañeros que estuvieron y que conocí estuvieron antes en responsabilidades de gobierno. Haciendo un trabajo extraordinario. Otros que tuvieron que batallar más, pero que ahora están y están a punto de hacer cosas increíbles. Por ejemplo, ver el proceso completo de la maestra Delfina fue fascinante. El que esté ahora ella como gobernadora, el que estén todos nuestros amigos también ahí apoyándola. El que se cierre filas a pesar de lo grande que es el Estado de México y de lo complejo que puede llegar a ser. Lo organizada y lo combativa que es la base del Estado. Es única. Déjame insistirte. ¿A ti no te mueve la cosquillita de regresar a la política? Esto que te estoy diciendo ahorita, te estoy contestando de forma tal vez larga. Contándote con alegría mi experiencia de lo mucho que viví haciendo eso, claro que me gustaría. Por supuesto. Nada más que ahora las circunstancias y el contexto ha cambiado. Ahora necesito prepararme de distinta forma y también el ver la razón por la cual voy a participar. ¿Me entiendes? ¿Cómo te visualizas? Como soy, un hombre feliz, tranquilo. ¿Pero como político? Sería interesante y la verdad es fascinante. Nada más que ahora el contexto cambia porque soy hijo de expresidente y soy el hijo del presidente más querido en lo que va de estos tiempos modernos. Y que hizo un trabajo extraordinario. O sea, para este tipo de cuestiones, si voy a trabajar así, tengo que elaborar un proyecto alternativo de nación. Y tengo que también analizar y estudiar los contextos, las circunstancias y demás. Porque si voy a hacer política, vamos a hacerla en serio y vamos a dar una oferta seria a toda la gente. Porque se lo merecen. Porque ya México ya cambió. Y la forma de hacer política ya cambió. Y el pueblo, la forma de pensar, la idiosincrasia, las exigencias van a ser totalmente diferentes o van a ser mayores. Y para lo mismo hay que prepararse. ¿Pero te ves como legislador? ¿Te ves como...? No lo sé. No lo sé. A mí lo que te conté fue lo que más me gustaba. Que era hacer pueblo. ¿Como tu papá? Eso es lo que más me gusta. Y ahí agarras más autoridad y ahí agarras más fuerza también. Más que el tema del cargo. A ver. ¿Qué es lo que me hubiese gustado hacer? No lo pude hacer ahora, estos últimos años. Nos sentimos a organizarnos en el Estado. Varios de los compañeros con los que trabajaba en forma distrital, en forma municipal, iban a ser presidentes municipales, iban a ser diputados locales, diputados federales, regidores, etcétera. Gobernador. ¿Qué es lo que yo quería? Seguir trabajando ahí. Pero ya no con ellos, porque ellos ya están. Y ellos tienen también sus luchas y tienen sus estilos y tienen sus formas y sus circunstancias. Y son combativos y han caminado a sus maneras sin nada. Ahora, ya siendo autoridad, pueden apoyar cien veces más de lo que apoyaban antes que cuando estaban caminando, cuando estaban recorriendo. Lo que yo quería era la parte de formación abajo. Eso es lo que me hubiese gustado hacer. Ya no el que está, pero ya preparar a los que estaban ahí. No necesariamente jóvenes, también jóvenes, pero a la gente que ha estado luchando desde antes. O a la gente que está interesada y demás. Y empezar a caminar y formar todavía mayores cuadros en las regiones. ¿Y no lo hiciste por cumplirle al presidente que sus hijos no se metieran en política? Claro, por supuesto. Y además, no era correcto. Él era el presidente y él sabe todo esto. Él lo hizo a la perfección. ¿Y es momento de regresar? No es momento, yo creo. Estoy ahorita, en lo personal, muy a gusto de lo que estoy haciendo. Y te digo, tengo que estar preparándome para poder hacer estas cuestiones. Uy, ¿esto ya se lo comunicaste a tu papá o se va a enterar por sin censura? No, se va a enterar contigo. ¿Lo va a poner feliz o...? No lo sé. Tal vez no. Tal vez sí. No sé. Hay presente, hay futuro. Vamos a hacer un silencio para escucharte. Si hay algo que le quisieras decir a tu papá que no le habías dicho, que creo que son muchas cosas, porque en ocasiones lo ves a la distancia. Sé que lo viste a la distancia en la Cámara de Diputados al entregar la banda presidencial. ¿Qué le dirías? ¿Qué homenaje le harías en palabras a tu papá? Si te puedo pedir esto, no das muchas entrevistas, pues hay que aprovechar. Y esperando que el presidente López Obrador lo vea. Pues nada, eres el amor de mi vida, te amo con todo mi corazón. Y gracias por todo, por todo lo que has hecho, por todo el tiempo, el sacrificio, el trabajo. Amor con amor se paga, papá. Híjole, como hijo también, que ha estado muy, muy cercano, pues obviamente, de su papá en estos últimos momentos históricos, me llena de júbilo y me parecen muy interesantes las palabras que concede José Ramón López Beltrán al final de esta entrevista con Vicente Serrano, periodista y director de Sin Censura. Y le voy a decir por qué. Desde ayer lo planteamos aquí en Sin Censura. En primer lugar, la sencillez de esta familia no tiene comparativo. Yo tuve en algún momento la oportunidad de conocer a Andrés Manuel López Obrador antes de que fuera presidente. En una ocasión que fue a darle una entrevista a Javier Alatorre allí en TV Azteca. Yo todavía estaba en ese entonces como jefe de información de Azteca América. Y pues fui a conocerlo, a ver qué tal. Me pareció una persona verdaderamente y originalmente sencilla, clara, accesible, sobre todo. Andrés Manuel López Obrador. En esta ronda de entrevistas que hizo Javier Alatorre allí en Azteca, entrevistó a otros expresidentes también, ¿no? Le digo, Andrés Manuel todavía no era presidente, pero entrevistó a varias figuras políticas. Entre estos, a Carlos Salinas de Gortari. Y recuerdo que fue, pues, una noche ahí en Azteca en la que, por alguna razón, en este pasillo que conduce, una parte hacia los foros y otra parte hacia el edificio de donde se encuentra la redacción, pues ahí estaba Carlos Salinas de Gortari. Y, mire, yo no creo en tonterías sobrenaturales, pero, de verdad, yo no, ni lo volteé a ver, pero sentí una vibra muy pesada, muy fea, en este comparativo humano que quiero hacer, ¿no?, con otros expresidentes. Ahí lo decíamos, esta entrevista hubiera sido imposible con los hijos de Peña Nieto, los hijos de Calderón, que a lo mejor y nos hubieran regañado, ¿no?, porque les gusta mucho a los fachitos eso, ¿no?, regañar. Los hijos e hijastros de Fox, los hijos de Cedillo, que nos hubieran puesto una madriza ahí, impresionante, y ni se diga con los hijos de Salinas de Gortari. Es una situación imposible, pero estamos viendo, usted vio a un hombre muy sencillo, accesible, con el que uno se puede identificar, él y con él y con su familia, tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, como a su hijo, José Ramón López Beltrán, quien hace unos momentos, bueno, pues, lo deja muy, muy claro. Es probable que el presidente López Obrador se entere que su hijo buscaría, en algún momento no ahora, regresar a la política. E insisto, estas últimas palabras son pegadoras, llegadoras, son muy sensibles y muy sensatas. Ese, eres el amor de mi vida, ese gracias por todo lo que has hecho, por todo el sacrificio, por el trabajo que has tenido, amor con amor se paga. Nos recuerda aquella ocasión en la que vimos al presidente López Obrador derramar un par de lágrimas en su mayanera, al recordar algo que a cualquier padre de familia lo llenaría de angustia. El presidente López Obrador habló de cómo él, su familia, fueron víctimas del acoso y del espionaje. Cómo es que le pusieron a dos agentes del CISEN para que estuvieran amedrentando a sus hijos cuando eran pequeños. Yo no me lo puedo ni imaginar. Platíquelo usted con su esposo, con su esposa. Si usted tiene niños pequeños en estos momentos, ¿qué sentiría de ver a dos tipos mal encarados que lo siguen a usted, a su esposa, a su esposo, a la primaria, al kinder, a la secundaria de sus hijitos? ¿Qué sentiría de que lo siguen y lo estén observando constantemente? A lo largo de las lágrimas, el presidente López Obrador dio a conocer este incidente horrendo al que se enfrentó su familia y entiendo por qué al final José Ramón le dedica estas palabras a su papá. Le dice eres el amor de mi vida, te amo, gracias por todo lo que has hecho, por todo el sacrificio. Efectivamente, pues le gusta o no a la fachiza, le gusta o no a los adversarios de esta familia. Efectivamente, es una familia que ha sacrificado mucho por México. Todos ellos. Todos ellos. y como lo mencionaba aquí el legendario guitarrista de rock mexicano César López el vampiro, tienen en la opinión de este su servidor todo el derecho civil, ciudadano, de participar en lo que ellos quieran. ¿Por qué no se le cuestiona a Hillary Clinton el haber estado como secretaria de Estado de la Unión Americana en el gobierno del presidente Barack Obama? ¿Por qué no se le cuestiona a ella haber buscado la presidencia? ¿Por qué no se le cuestiona a George W. Bush haber sido presidente de este país de los Estados Unidos después de su papá, George Bush padre? ¿Por qué? Ahí está la interrogante en que en por qué los fachos tendrían que estar derramando lágrimas en estos momentos sobre pues un posible regreso a la política de José Ramón López Beltrán sobre la participación de Andrés Manuel López Beltrán en la operatividad del Movimiento Regeneración Nacional sobre la intelectualidad de Gonzalo López Beltrán también en situaciones políticas. ¿Por qué nos asustaría eso? ¿Por qué nos preocupa si vemos por ejemplo hoy a un energúmeno que se identifica como Luis Felipe Calderón Zavala intentando hacer sus pininos y entrar del todo en la política? Un personaje muy oscuro al que hayan incluso los fachos como le dicen ahí en España el facherío candidateado para 2030. ¿Por qué se cuestiona que llegaran que llegara esta familia a la política si hoy desafortunadamente contamos con un junior que pues ha sido verdaderamente negativo para la vida pública y cuyo padre efectivamente fue muy muy notable además de que pues se enfrentó a una situación horrenda y una tragedia en su vida porque habrá una problemática de tener a José Ramón López Beltrán a Andrés Manuel López Beltrán a Gonzalo López Beltrán no quiero incluir en esto a Jesús Ernesto porque es muy joven todavía es un menor de edad pero ¿por qué habrá alguna problemática de que ellos tuvieran la política y no un Luis Donaldo Colosio Riojas? ¿Tiene sentido eso? ¿Es una vez más ese doble discurso de la hipócrita derecha de los hipócritas y cínicos conservadores? Nos da mucho gusto que nos haya aceptado esta entrevista quiero advertirle a usted que pudo ser la última de las entrevistas que concede a periodistas José Ramón López Beltrán eso fue lo que nos advirtió esta pudo ser la primera y la última espero que la haya disfrutado usted la estamos cortando en momentos y bueno pues hay que darle a la primera de las